¡Hola a todos Fishingautas! Bienvenidos a un nuevo episodio más aquí en su programa Starfish TV transmitiendo en vivo desde la casa de Piscis. Y bueno, espero que se estén cuidando mucho, mucho. Por favor, no bajen la guardia y también lávense las manos. Bueno, también esperamos que tengan una maravillosa semana y por tal motivo hoy les vamos a contar sus horóscopos. Y para eso Frotita ya está listo. También antes de comenzar queremos agradecer a las personas que nos han escrito y que se han comunicado con nosotros. Gracias a ustedes por alimentar este canal con sus comentarios. Y si ustedes aún no lo han hecho pueden pasar aquí a nuestra red social donde pueden compartir comentarios o cosas sugerencias de temas que quieran hablar más adelante. E igual, las actividades que vayamos dejando. Por ejemplo, ya tuvimos nuestra primera actividad de Centangle. Y si alguien quiere compartirlo, pues los estaremos esperando. Y ahora sí, comenzamos con los horóscopos. ¡Aries! Esta es tu oportunidad de cambiar algo que no te gusta. Trata de estar más relajado. Y por favor, sabemos que ya quieres salir, pero es importante que aún tomes tus medidas. Y de la manera más atenta, come sanamente. Tauro. Bueno, para ti esta semana va a estar tranquila en cuanto a trabajo, estabilidad emocional. Así que va a ser una gran semana para ti. Aprovechar al máximo. Géminis. Bueno, has estado con esa inquietud de salir y vas a un lado y al otro. Sí lo haces, pero aún así cuídate más. Recuerda que el estrés también puede bajar las defensas y eso no es bueno. Así que Géminis, ya lo sabes, por favor, por tu bien, cuídate más. Y no olvides hidratarte, porque el calor ha estado horrible. ¡Cáncer! Para ti, querido cangrejo, bueno, esta semana va a ser de que hagas una introspección. Hay cosas que te han estado molestando todavía y no has logrado dar con esa clave de la felicidad. Date cinco minutos de relajación, medita y verás que pronto... ...todo se resolverá. ¡Leo! Bueno, Leo, has comenzado con el pie derecho, lo que quiere decir que vas muy, muy bien. Y por favor, sigue así, con ese ritmo. Eso sí te recuerdo. Recuerda que el que mucho abarca, poco aporta. Así que cuidado con las cosas que hagas. Enfócate en los tuyos y los demás pueden esperar un poquito. Primero estás tú y después tú. ¡Virgo! Bueno, Virgo, esta semana va a ser para ti de mucho trabajo también, afortunadamente. Vas a tener noticias importantes, pero lo principal es que recuerdes que también hay personas que te quieren y te estiman. No te aísles tanto. Y también date una oportunidad para, pues, hacer algo que te guste, como mirar una película, alguna serie o simplemente recostarte en tu sillón favorito y escuchar música un buen rato. Te hace falta dormir. Libra, Libra, Libra. Bueno, últimamente te has estado aislando de nuevo. Esto quiere decir que aún no te sientes en paz contigo mismo. Y si no puedes estar en paz contigo mismo, pues no puedes estar en paz con nadie más. Si lo creas o no, es importante que trates de estar enfocado en ti y después ya podrás ayudar a otros. De lo contrario, solo te vas a sentir más y más agobiado. Agobiado. Escorpio. Bueno, Escorpio, has aprovechado la creatividad que desde hace una semana, pues, vienes trabajando. Sin embargo, tienes que trabajar el doble, pero en algo importante llamado estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque últimamente te has dejado afectar por chismes y cosas que no te dejan nada bueno. Bueno, Escorpio, por favor, y de la manera más atenta, cuídate también. Toma agua, elimina el refresco por ahora y verás que vas a dormir mucho mejor porque mucho azúcar, pues, luego no te puede ayudar a conciliar el sueño. Sagitario. Bueno, Sagitario, para ti las cosas marchan de maravilla. Te has enfocado un poco más en tus seres queridos y eso es bueno. Bueno, has dejado un poco las redes sociales y eso también te está ayudando porque así evitas tanto chisme, tanta cosa que no te hace bien. Sin embargo, también es importante que te mantengas informado. No que todo el día estés conectado a la computadora, pero sí, por favor, que estés al tanto para saber qué medidas tomar y qué decisiones te pueden ayudar para que sigas tú conservando la calma y seguir haciendo todo ese trabajo que has conseguido hasta ahora muy bien. Capricornio. Mis queridos y hermosos Capricornios, bueno, para ustedes esta semana va a estar muy, muy interesante. No solo van a tener proyectos en mente, sino que también van a realizar algunos. Van a estar muy, muy enfocados en ello. Los seres que les rodean van a admirarlos más. Y por supuesto, eso se gana el corazón y la estimación de muchas personas que de ustedes aprenden. Así que recuerden Capricornios, ustedes son los maestros de muchos, así que procuren seguir por el buen camino. Acuario, bueno, Acuario, tú has estado como que disperso en tus ideas y a veces no sabes cómo entablar comunicación con las personas que te rodean. Mi consejo para ti es que, por favor, solo seas tú mismo. Déjate de apariencias y ponte a trabajar nada más en eso, en ser tú mismo. Y verás que la gente se empieza a acercar a ti. Pisces, Pisces, Aprodita, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, Pisces, nosotros estamos atravesando por un proceso de renovación. Así que hay que aprovecharlo todavía. Tal vez aún hay cosas que no hemos podido superar, pero vamos a lograrlo si nos olvidamos de eso poco a poco. Y nos concentramos en objetivos nuevos que nos ayuden a confiar más en nosotros y a creer en nuestro potencial. Y bueno, eso ha sido todo de los horóscopos de esta semana. Espero que se diviertan mucho. Y por favor, por favor, cuídense, cuídense mucho. Los queremos Fishing Autas. Les mandamos un abrazo y un beso desde la casa de Pisces. Yo soy Carly, aquí está Afro y nos vemos la próxima semana.